Como agradecimiento y homenaje póstumo al creador de la parroquia de Santa Prisca y San Sebastián en Taxco, el Grupo Unidos por Taxco inició la séptima edición del Festival Cultural José de la Borda, El Hombre y su Obra. En el interior del Centro Cultural Taxco-Cazaborda, el presidente de la organización civil, Juan Manuel Jaime Zadán, reafirmó el compromiso de agradecimiento al Fénix Minero del siglo XVIII. Que teníamos que unirnos todos los grupos sociales de Taxco para demostrarle a México y al mundo que Taxco está de pie, que Taxco sigue caminando y que es perfectamente posible venir y recorrer sus calles. Es por eso que cuando nos echamos a cuestas la celebración del séptimo festival, algunos nos decían háganlo solamente el fin de semana y dijimos no, vamos a hacerlo toda la semana. Y tenemos 90 eventos durante esta semana, yo quisiera saber qué otros grupos se animan a tener 90 eventos en una semana con todo lo que conlleva su organización y sobre todo porque no contamos realmente con un apoyo económico muy grande por parte de las autoridades, esa es una realidad. En la inauguración se montó una guardia de honor en la estatua de José de la Borda y se presentó el grupo de danza Tlachcotecapan. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.